A continuación con Edgar Olvera, él es socio de telecomunicaciones de Greenberg Tower, que es una firma muy reconocida, son abogados corporativos, Greenberg Tower, en varias ramas, pero en esta ocasión vamos a hablar con Edgar sobre esta incursión que hizo el presidente, esta disrupción de López Obrador cuando se refiere a la renovación de la concesión de teléfonos de México, un tema que hemos abordado aquí en la víspera. El presidente salió a decir o a dar a entender que de él dependía la renovación o cancelación de la concesión, pero bueno, pues más tardó en terminar la frase cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones salía a precisar que ya estaba autorizada y que se va a entregar, lo único que resta es entregar el título de concesión, parece ser que en el año 2023, lo cual pues vuelve a poner en la palestra la discusión de la autonomía y la autonomía de los órganos reguladores y otra vez pues la postura del presidente de no respetar justamente esa independencia. ¿Cómo estás Edgar? Muy buenas tardes. Darío, Rogelio, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y un saludo a su auditorio. ¿Qué te pareció pues esta desaveniencia que hubo entre el presidente y el Instituto Federal de Telecomunicaciones y cómo sale precisamente el IFT pues a defender su posición de regulador? Pues mira, a mí me parece en principio que viene toda esta desaveniencia a partir de una pregunta mal informada o desinformada, es decir, quien hace el planteamiento antes de formularlo al presidente y me parece que debería haberse informado respecto de cómo funciona el proceso de renovación de concesiones de televisión, de radio, de telecomunicaciones conforme a nuestro sistema legal. Y por el otro lado, el presidente, en mi opinión, pues no debería de contestar todo lo que le preguntan si en cierta forma no tiene la información en el momento o necesita documentarse. No es necesario que dé una respuesta en ese momento. Se vale y es necesario para que haya claridad en los mensajes que otorga el gobierno, que cuando no se tenga en ese momento, y yo creo que lo ha hecho en otras ocasiones el presidente, de decir o de pedir al encargado del asunto que le informe o que lo comentará posteriormente, pero en este caso decidió tomar una respuesta que generó a su vez pues el posicionamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que me parece correcto en cuanto a que busca aclarar a quién le corresponde la renovación de las concesiones, en qué momento se dio y cuáles son las características y objetivos de ellos. Por supuesto. Edgar, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Edgar, a partir de esta renovación que va a tener Telmex y todos los procesos que se han seguido para tratar de ampliar la competencia en el sector de telecomunicaciones. ¿Qué evaluación haces de ambos procesos? Bueno, yo creo que es importante que nuestro auditorio conozca que los procesos de renovación de las concesiones en México no son arbitrarios, no son decisiones de una persona con base en deseos o con base en circunstancias subjetivas. La reforma de telecomunicaciones de 2013, de la cual derivó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, puso dos factores de certeza jurídica para este tipo de inversiones. Uno, un regulador fuerte, independiente, con las herramientas jurídicas necesarias para evaluar este tipo de trámites. Y dos, certeza jurídica en cuanto a cuáles son los requisitos que se deben cumplir y en qué momento se debe llevar a cabo la renovación de una concesión de esta naturaleza. Entonces, hoy tenemos la virtud para el sector de telecomunicaciones de contar con estos dos puntales de tal manera que alguien que hace inversiones millonarias en el sector puede saber cuáles son los criterios para que su concesión se renueve o se niegue y además el momento en que lo tiene o lo puede hacer para lograr esa certeza. Y en el caso, el mecanismo evita toda esa decisión que en su momento se centralizaba en el Poder Ejecutivo, en el presidente, en el secretario de Comunicaciones, que podía prestarse o podía desviarse a otro tipo de intereses. En realidad, apuntalar en estos dos grandes pilares la decisión en un órgano técnico, colegiado, apolítico, experto y por el otro lado criterios claros, específicos, tiempos, procedimientos en la ley, evita que haya arbitrariedades, evita que haya abusos, disminuye la corrupción, evita que se renueven con criterios o se les pongan requisitos no previstos y esa es la certeza que necesita la inversión en México, tanto nacional como extranjera. Pero fíjate Edgar, error o falta de información del presidente, al final del día se acomoda a lo que es su narrativa y su intención expresada públicamente de desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones, como en su momento pasó o está sucediendo con la Comisión Reguladora de Energía y también con la Comisión Federal de Competencia Económica. Incluso por ahí, hace unos días el secretario de Gobernación, el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en una reunión con radiodifusores, deslizaba ahí el interés de que el IFT pasara al ámbito del Ejecutivo, como hoy día sucede, por ejemplo, con RTC. El sector de telecomunicaciones ha sufrido un proceso de muchos años que nos ha permitido llegar a este punto y hemos visto, no es la primera ocasión que el presidente o algún funcionario del gobierno ha hecho mención en reconcentrar ese poder que ahora se ha descentralizado o delegado en este órgano constitucional autónomo en el presidente o en la figura de algún secretario. Y hacía referencia a una evolución porque venimos precisamente de ese régimen donde era el Ejecutivo el que decidía por el otorgamiento y la prueba de las concesiones, y en su momento la oposición de aquellos gobiernos fueron los que exigieron, los que labraron, los que propusieron que se desconcentrara ese poder. Fueron los que leyeron muy bien las arbitrariedades, fueron los que leyeron muy bien las decisiones unilaterales y es porque en ese momento la visión era correcta y es una visión adecuada. No gana nada el país con que una persona tenga concentrado el poder y que crea que en su opinión o en su conocimiento pueda tener mejores decisiones que un órgano experto, un órgano que no persigue interés político, un órgano que va a evaluar, que va a fomentar la inversión, la conectividad, el despliegue. Son diametralmente distintos y opuestos. Y eso que se ganó durante tantos años de reformas, de luchas, de críticas, con apoyo en su momento de los partidos de exposición y que se logró concretar en el 2013 con la reforma de telecomunicaciones, es lo que ha permitido que el sector telecomunicaciones siga avanzando, tal vez no con la velocidad que necesita este país de crecer en cobertura, en calidad, en servicios, pero ha habido pasos agigantados en precio, en mejores condiciones, en mejores características, y eso es lo que no podemos permitir que pase, que volvamos a eso, lo que se criticó que no se vuelva a retomar en su momento. Claro. Edgar, entonces, ¿consideras que ya el proceso va muy avanzado y sería ya un mero trámite la entrega del nuevo título de concesión a Telmex? El trámite es muy claro. La ley de telecomunicaciones establece que debes de pedir la prórroga de tu concesión dentro del año previo a la última quinta parte. Por ejemplo, si tu concesión originalmente tiene un plazo de 10 años, debes solicitar en el año previo a la última quinta parte, o sea, en el año 7, la prórroga de tu concesión. Y esto tiene una razón. Cuando el inversionista lo solicita en ese momento, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene un año para hacer la evaluación de cumplimiento de obligaciones, la evaluación económica, la evaluación jurídica, y responderle al inversionista desde entonces si va a tener certeza de continuar con su negocio, de continuar con su inversión. Y ese periodo de dos años, en el ejemplo de los 10, esa última quinta parte, es la que le permitirá al inversionista reafirmar la confianza de que va a tener la renovación de su título de concesión, o si por alguna razón el Instituto se la niega, pues preparar su salida de mercado. Entonces, ese trámite ya se cumplió. Lo único que falta es formalizarlo, como lo informó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con la expedición del título de concesión, donde ahí, en este caso, es especial a otro tipo de concesiones, porque como está sujeto a una regulación distinta, y esa regulación puede variar de acuerdo con las evaluaciones que hace periódicamente el Instituto, para el año 2023, que deba expedir el título de concesión, pues habrán variado ya las circunstancias regulatorias, si se quiere asegurar el Instituto de que en ese momento va a tener el título las obligaciones que correspondan a sus obligaciones regulatorias de ese momento. Si se las hubiera puesto en el 2016, que es cuando tomó la decisión, probablemente a estas fechas ya no habría necesidad de tener esas obligaciones, se habrían superado. Pero esta es la certeza, hoy lo sabemos con claridad. Pues muchísimas gracias por la entrevista, Edgar Olvera, socio de Telecomunicaciones de la firma de abogados Greenberg Traug. Muchísimas gracias y buenas tardes. Un saludo y estamos...